¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Con nuestro deber como diputados y diputadas electos por el pueblo boliviano de defender la Constitución, que es un juramento que hicimos los 130 cuando ingresamos a esta Asamblea. Esa defensa de la Constitución implica el respeto a la decisión soberana del pueblo boliviano expresada en el referéndum del 21 de febrero del año 2016. El 21 de febrero del 2016 la población acudió a las urnas a votar en el referéndum modificatorio del artículo 168 de la Carta Magna. En caso de aprobarse, el presidente Evo Morales iría a una nueva postulación en 2019, pero el 51% votó no, entonces el mencionado artículo no se modificó. Sin embargo, la oposición insiste en que las demandas son en defensa de la Constitución que implica el respeto al referéndum 2016 y contra el fallo de repostulación del TCP. Ni se ha irrespetado el referéndum del pasado mes de febrero del año 2016. En todo caso, más al contrario, en el fallo del Tribunal Constitucional se ha aplicado la Constitución Política del Estado en lo concerniente a su artículo 256, por lo tanto es un fallo absolutamente legal. En septiembre del 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional viabilizó la repostulación de las autoridades electas en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominado Pacto de San José de Costa Rica, que establece que todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. Por este fallo, el diputado de Unidad Democrata, Luis Felipe Dorado, presentó una denuncia para el inicio de un juicio de responsabilidades contra las exautoridades, pero el movimiento al socialismo aclara que no corresponde. Los delitos que estamos pidiendo de que se procesen son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes que están establecidas en el artículo 153, incumplimiento de deberes que está establecido en el artículo 154 y el prevaricato que está establecido en el 173. Nosotros vemos un beneficio directo que ha habido en esta sentencia, donde los magistrados han cometido delitos. Pero ellos han dejado de ser ya, entonces ya no tiene competencia ni jurisdicción la Asamblea para conocer este tipo de procesos. Solo se juzga a las autoridades en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? La máxima sanción prevista conforme el artículo 612, con la ley 612, es la destitución de su cargo. Entonces ya no están en el ejercicio de sus funciones, no puede iniciarse un proceso para destituirle. Gracias.